Música Hola que tal amigos del canal Juego Pepeito En esta ocasión les vamos a traer otro tutorial Para descargar un juego Llamado PixArk Es un juego Muy chido, ya lo estuve probando Y la verdad esta bastante entretenido Ademas Esta version se puede jugar online Utilizando nuestro Programa de Steam Vamos a comenzar En la descripción del video les voy a dejar un link Para que descarguen dos Archivos Uno de ellos es el juego Y otro va a ser el crack Una vez que hayan descargado Estos dos archivos vamos a comenzar Primero con el archivo Winrar del juego Vamos a darle Con el botón derecho de nuestro mouse En extraer aquí Y vamos a esperar a que termine La extracción del juego Listo Una vez terminada la extracción Nos va a aparecer Una carpetita amarilla Como esta Que dice PixArk Juega papillito Vamos a meternos A esa carpetita Y nos van a aparecer Y nos van a aparecer Todos estos archivos Entonces Nuestro juego Ya lo podemos ejecutar desde aquí Pero No va a ser funcional Si lo queremos jugar online Entonces para poderlo jugar online Necesitamos Necesitamos instalarle Estas dos carpetas Estas dos carpetas Que vienen adentro Una se llama Engine Y otra se llama Shooter Game Estas las vamos a copiar Clic al botón derecho De nuestro mouse Copiar Y las vamos a pegar En la otra carpetita Amarilla Donde extrajimos Nuestro juego Aquí están Le damos Pegar Nos va a pedir Esta opción Que dice Reemplazar El archivo En el destino Le vamos a dar Que si Reemplazar Y de esta manera Ya estaría Nuestro juego PixArk Totalmente funcional Y lo vamos a poder Jugar online Recuerden Necesitamos Abrir nuestro programa De Steam E iniciar sesión Con nuestra cuenta En Steam Antes De tratar De abrir El juego Para jugarlo online Vamos a abrir Nuestro programa De Steam Y listo Ya tenemos Abierto nuestro programa De Steam Y ya iniciamos sesión Entonces No lo vamos a hacer Nada más Hay que minimizarlo Ahora si Vamos a abrir Nuestro juego Nos vamos a ir A la carpetita Amarilla principal O a la que tenemos El juego Metemos Esta otra carpeta Y el juego No lo vamos a ejecutar Desde este launcher Porque si no No les va a aparecer Los servidores Entonces Desde donde Lo vamos a ejecutar Nos vamos a meter Esta otra carpeta Amarilla Que se llama Shooter Game Y luego nos vamos a meter A esta otra carpeta Amarilla Que dice Binaries Y nos vamos a meter A esta otra carpeta Que dice Win64 Y vamos a darle Ejecutar Como administrador A este archivo Que se llama Pixar Puede ser Pixar.exe O les puede aparecer Como aplicación Pero no hay otro Es el único Que se llama así Pixar A ese le vamos a dar Ejecutar Como administrador Bueno pues ya estando Aquí en el juego Ya habiendo Iniciado sesión En Steam Y habiendo abierto El juego Desde donde les dije Le vamos a dar Click donde dice Únete a Pixar Ahí le damos click Y nos va a estar Buscando servidores Aquí pueden ver Que tengo las opciones De servidor oficial Y servidor no oficial Ustedes pueden Escoger cualquiera De las dos Eso no hay Ningún problema En cualquiera de ellas Van a encontrar Servidores disponibles Para poder jugar En el juego Vamos a seleccionar Uno Fireland Y le damos Unirte Ahora bien Si lo que quieren Es jugar Solamente local O un solo jugador Le vamos a dar click En donde dice local Le damos click Aquí abajo En las opciones Donde dice Modo Para un solo jugador Le damos en Crear personaje Dice añadir nuevo mapa Le vamos a poner Ahí un nombre Juega papelito Y le damos crear nuevo mapa Y va a comenzar La construcción De nuestro mapa En pixar Y como pueden ver Aquí Yo también Ya había creado Un personaje Le vamos a poner Nombre Juega papelito Si le quieren Cambiar el estilo Pues lo pueden hacer Le cambian aquí Las Cejas Le pueden cambiar El color Del cabello Como ustedes Lo quieran Tunear Si se puede decir Vamos a ponerle barba Y le damos crear Nuevo personaje Chequen bien Los requisitos De este juego Yo ya lo he estado Revisando Y si Pide Algo de Recursos Sobre todo Mucha GPU Es lo que pide Entonces Revisen bien Si tienen Las características Necesarias Para correr Bien este juego En su PC Para que Después De ello Pues no tengan Ningún problema Al quererlo jugar Ya que se les puede Estar crashando mucho Porque como les comento El juego Si consume Bastantes recursos Bueno pues esto fue Descargando Instalando Pixarc En nuestra PC Si les gusto Este tutorial Ya saben que pueden Darle like O manita arriba Compártelo Suscríbanse al canal Suscribirse es totalmente gratis Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Juega Papillito Nos vemos en un próximo tutorial Hasta pronto ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbete al canal!